2 es divisor de 7. El truco para saber si 2 es divisor de algún número es que ese número termine en una cifra par, o sea, en alguna de estas cifras. En este caso el 7 no aparece por acá, entonces significa que no. 2 no es divisor de 7. Y ahora lo comprobamos. Si dividimos ese 7 entre el número 2 que está por acá, vamos a ver que no sale exacto. A ver, 2 por 3, 6. 7 menos 6, 1. O sea, no salió 0. O sea, no salió exacta la división, ¿verdad? Es por eso que 2 no es divisor de 7.